Es un gusto verles en esta dodécima sesión del seminario de ópera francesa del siglo XVII al siglo XX que nos ofrece el maestro Sergio Vela y que en esta ocasión corresponde a George Bisset, Carmen, 1875. Muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Gracias a Alejandro Carrillo Castro y a todos sus colaboradores por su hospitalidad aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Vamos a hablar hoy de una de las óperas fundamentales del repertorio que prácticamente desde su aparición en el año de 1875 forma una, junto con otro puñado de óperas, una verdadera piedra angular de la programación de todos los teatros líricos. Y digo prácticamente porque el estreno de Carmen, el estreno absoluto, la primera serie de representaciones constituyó un fracaso. Esto puede resultar bastante inexplicable a simple vista, aunque trataré de dar las razones por las cuales Carmen sufrió de una fría, si no es que francamente mala, acogida en su primera serie de representaciones y al muy poco tiempo se convirtió en un éxito atronador. Pero justamente el tránsito del fracaso inicial al éxito inconmensurable que desde entonces ha gozado, es decir, estamos hablando ya de 140 años de historia continua de un éxito de este título en todos los escenarios líricos, una obra que para muchos constituye un verdadero ejemplo paradigmático de lo que es una partitura óperística bien compuesta, bien equilibrada, dramáticamente intensa, llena de riqueza, y por supuesto con una serie de ingredientes que le dan una especie de toque atractivo por un supuesto exotismo que para nosotros quizá sea menos evidente en términos estrictos de exotismo, no porque una cultura española o españolada y una atmósfera de esta índole a nosotros en Iberoamérica no tiene por qué resultarnos demasiado peculiar. Pero como ocurre con obras como Aida o como La Bohème o como La Traviata o quizá Madama Butterfly, me parece que Carmen es uno de esos títulos que resulta ser víctima de su propia fama y todos de alguna manera tenemos algunas imágenes, alguna serie de imágenes en la cabeza que vuelven a nuestra memoria cuando aludimos al tema de Carmen, tenemos seguramente en la memoria más de un fragmento musical que resulta recurrente. Y entonces la familiaridad con la que tratamos este tema pudiera resultar tan franca que casi podría decirse que conocemos o suponemos conocer todo lo que haya que conocer de Carmen y quizá eso en realidad nos aleje, es decir, que podemos tener noticia de algún elemento o una serie de elemento o una serie de elementos constitutivos de Carmen de Bizet y en realidad no hemos podido integrar un cuadro del todo orgánico. Ese quizá sea el principal propósito de esta charla, por supuesto en la inmensa mayoría de los casos pretendo dar a ustedes pistas, guías para un mayor conocimiento y un mayor disfrute de la obra, algunas líneas conceptuales. Pero en el caso de un título como Carmen, pues creo que es importante no partir de las ideas preconcebidas, sino prácticamente ir construyendo casi de cero para poder tener una noción mucho más clara y fidedigna para que nos alejemos quizá de los prejuicios debidos a esa popularidad o a esa familiaridad con la que solemos tratar este título y otros tantos. Quizá sea bueno que comencemos por hablar del compositor. No suelo tomar demasiado tiempo en términos biográficos, pero algunos datos resultan importantes. Georges Bizet, que en realidad se llamaba Alexandre Leopold César Bizet, le decían frente a un Alejandro Leopoldo César, mejor le decían Georges, es bastante raro, pero bueno. Georges Bizet fue un talento precoz. Si escuchamos sus obras para piano, si escuchamos su sinfonía llamada Urbs Roma, que es una sinfonía con la que rinde homenaje Bizet al propio jurado que le concedió el Gran Premio de Roma, sobre este premio recordarán ustedes, ya hablamos recientemente y para quienes no nos hayan acompañado, era un premio importantísimo que se concedía en las distintas disciplinas artísticas para que a costa, primeramente del rey, después en otros momentos del imperio o de la república, pudiera estar el favorecido, el ganador, viviendo no menos de tres años, entre tres y cinco años aproximadamente, en Roma, justamente para un mayor aprendizaje, una mayor familiaridad con la riqueza artística italiana. Bueno, Bizet fue merecedor del Gran Premio de Roma, que quedó abolido en el año de 1968 por decisión de quien entonces era ministro de Cultura de Francia, nada menos que Malraux. Entonces, la sinfonía Urbs Roma es una sinfonía que nos muestra a un joven Bizet con plenitud de facultades. Su extraordinaria sinfonía en do es una de las páginas de literatura sinfónica francesa más exquisitas del siglo XIX. Es una obra de una manufactura técnica impecable, de un rigor formal extraordinario y una gracia melódica de veras notable, además de la dificultad intrínseca para una cabal ejecución de la misma. Y, bueno, la música para piano o para dueto de pianos y, desde luego, las óperas que preceden Carmen, como puede ser la bella muchacha de Perth de 1867, o Los pescadores de perlas, que es cuatro años anterior, o Jamilé, que es tres años anterior a Carmen. Es curioso que Jamilé o Los pescadores de perlas tengan ambientación exótica, como lo tiene para efectos de la cultura francesa Carmen también. Bueno, todas estas obras, que son estupendas obras, tienen hoy una importancia, ante todo porque son las otras obras del autor de Carmen. ¿Qué quiero decir con esto? Que con todo lo buenas que sean varias de estas partituras, algunas particularmente logradas, como la sinfonía en do, que he mencionado, si no existiera la memoria o la conciencia generalizada del talento de Georges Bizet como el autor de Carmen, seguramente estas obras no tendrían ningún atractivo para el público. Quizá la sinfonía en do, hubo un compositor que escribió algunas óperas, que escribió algo de música de piano, un compositor muy talentoso. Esta es una estupenda sinfonía, quizá sea la mejor obra de Bizet fuera de Carmen, pero difícilmente óperas como el propio título Los pescadores de perlas o Jamilé o La bella muchacha de Perth tendrían hoy una repercusión si no fuera por Carmen. En realidad Bizet es un autor que ante todo es conocido por Carmen. Escribió también la música incidental para una obra como La Arlesiana, que es una muy buena partitura, pero Bizet es preponderantemente conocido por Carmen. Las otras obras de Bizet, consecuentemente, tienen interés para el público porque son las otras obras del autor de Carmen. y difícilmente tendrían una vida propia de no haber llegado Bizet a componer Carmen. Esto significa también otra cosa, significa que Carmen no es una obra que surja de la nada, es decir, surge del talento de un compositor que tiene ya destrezas de veras muy marcadas, que tiene un talento extraordinario, pero que no ha llegado hasta antes de Carmen a la obra definitiva de consagración y que cuando llega a componer Carmen obtiene esa consagración. Realmente no podemos sino lamentar que Bizet no haya compuesto nada después de Carmen porque si a los 36 años de edad alcanza una cúspide tan marcada como es la partitura de Carmen, aunque la historia no funcione en copretérito, ¿qué hubiera dado Bizet? ¿cómo habría sido la integración del catálogo Bizetiano si hubiera vivido hasta los 40, 45, 50, 60 o 70 años? Murió a punto de cumplir los 37, es decir, vio el fracaso de Carmen y murió. No le tocó a Georges Bizet conocer el éxito inconmensurable de su obra maestra, lo cual, bueno, pues no deja de ser un hecho lamentable, pero tampoco vamos a abundar demasiado en el sentimentalismo porque afortunadamente la obra trasciende la biografía del compositor. Y en este sentido, sí me parece importante también destacar que un autor particularmente generoso, ya lo hemos comentado aquí, particularmente ávido de conocer lo que sucedía en su propio tiempo, había reconocido el extraordinario talento, no solamente como compositor, sino también como pianista de Georges Bizet, me refiero a Franz Liszt. Liszt con esa actitud siempre dispuesta a ayudar a los demás, a guiar a los jóvenes, se había expresado con una particular, con un particular entusiasmo en torno al enorme talento de Georges Bizet. Conviene entonces decir por qué Carmen es un fracaso inicial, qué es lo que puede en un momento dado hacer que una obra que tiene tal proliferación de ideas musicales, tal construcción de personajes, tal variedad, tal riqueza, haya sido un fracaso en sus orígenes. Bueno, tiene que ver esto preponderantemente con la forma misma de Carmen. Creo que esto es lo que explica la sorpresa y el rechazo inicial que suscitó Carmen. Tengamos presente que Georges Bizet trabaja con dos libretistas para hacer Carmen son Henri Meillac y Ludovic Alevi. Recuerden también que ya habíamos mencionado que este Alevi es sobrino de Fromental Alevi, el compositor, autor de La Juive, la judía, que ya dentro de esta serie de charlas sobre la ópera francesa ya hemos tocado y abundado y que Georges Bizet se había casado con la hija de Fromental Alevi. Entonces, hay una relación familiar y un primo de su mujer, un sobrino de su suegro es, pues, uno de los co-libretistas de Carmen. Pero la trama de Carmen no proviene de la imaginación fabril, digamos, de Henri Meillac y Ludovic Alevi, sino que ellos adaptan una pequeña narración, una novelette de Próspero Merimé o Próspero Merimé que data del año de 1845 y se llama precisamente Carmen. Carmen de Merimé es una obra que antecede la Carmen de Bizet por 30 años y nos muestra contado prácticamente desde la perspectiva de Don José la terrible caída de este personaje que en la ópera tiene menos fuerza, hay que decirlo también, que la que tiene en la narración de Merimé, me refiero a Don José no a Carmen, es decir, Don José en la novela de Merimé tiene ya en sus antecedentes algunas deudas de sangre, ha sido previamente perseguido, se ha alistado en el ejército, ha tratado de reconducir su vida, pero esta vida se ve precipitada por el terrible encuentro de Don José con Carmen. Pero Merimé no es tampoco el autor original, digamos, de la trama, sí lo es en el sentido que le da la configuración al personaje llamado Carmen, al personaje llamado Don José, todo el tema español, pero en realidad esta Carmen de Próspero Merimé de 1845 tiene como antecedente una obra, quizá esto les sorprenda, rusa, una obra de Alexander Pushkin, el más grande poeta ruso del siglo XIX, uno de los pilares fundacionales de la gran literatura rusa, un autor, por cierto, socorrido en el terreno operístico una y otra vez, Pushkin es un autor que nutre lo mismo a Piotr Ilshaykovsky que a Nikolai Rimsky Korsakov, que a Dargomishky o a Mussorsky. Entonces, bueno, Pushkin en el año de 1824 escribió una narración que se llama La Gitana y que fue traducida al francés por Próspero Merimet. Entonces, quiere decir que a partir del conocimiento que Próspero Merimet tenía de un texto de Pushkin, un texto que antecede en 21 años la propia redacción de la Carmen de Merimet, surge la Carmen de Merimet y 30 años después surge la Carmen de Bizet. Con lo cual, estamos hablando que la influencia de Pushkin se deja sentir medio siglo después, 51 años después, hasta llegar a la Carmen de Georges Bizet. Es, a mi juicio, muy interesante saber que el estreno de Carmen fue seguido de una amplia cantidad de representaciones, con lo cual podemos decir que resulta por lo menos contradictorio esto de decir que haya sido un fracaso, es decir, fueron 48 representaciones. El público acudía, pero el público no entendía lo que estaba viendo, no sabía a qué se estaba enfrentando, causó estupor. Desde luego, las primeras representaciones fueron un fracaso absoluto, pero hubo una reiteración hasta que paulatinamente empezó a imponerse, pero lo cierto es que un día, un día antes de morir, Georges Bizet firmó un contrato para que la ópera pudiera presentarse en la ciudad de Viena y el éxito vienés de Carmen fue lo que consagró esta ópera. No deja de ser de veras cuestionable en términos de la manera como se gestionaba el teatro lírico en Francia, que después de 1875 y la serie de representaciones que fue contratada por la ópera comique en el año pues del estreno, Carmen dejó de presentarse y sólo ocho años después volvió a presentarse en otra vez en la ópera comique y tuvieron que pasar décadas y décadas y décadas para que la grande ópera, la famosísima ópera nacional de París aceptara presentar Carmen, aunque ya para entonces Carmen era una obra completamente elogiada y exitosa por Dauquier. ¿Qué es lo que sorprende al público que acude a las primeras representaciones de Carmen? Recordarán ustedes, porque lo hemos mencionado en el transcurso de estas sesiones dedicadas a la ópera francesa, que cuando aludimos a la ópera comique, no nos referimos a una obra de tipo fársico o bufonesca, hay obras que tienen un mayor grado de comicidad en el sentido castizo de la palabra, pero en realidad comédie es una forma de decir teatro en Francia y primera característica de la ópera comique, ya la hemos mencionado, es que intercala entre los números musicales diálogo no musicalizado, con lo cual la teatralidad es especialmente intensa, debe además procurarse pues una verosimilitud completa en la encarnación de los distintos personajes, personajes, pero es a mi juicio importante también saber que el contraste entre una grande opera y una opera comique no estriba nada más en la forma, la grande opera está toda musicalizada, sino estriba también en el contenido, ya hemos dicho en más de una ocasión que la grande opera como Don Carlos o los troyanos o la juive, tiene temas históricos, temas sumamente espectaculares, grandes procesiones, grandes momentos corales, la inclusión de un considerable cuerpo de baile con grandes números coreográficos, etcétera, etcétera, es decir, todo el bulto y aparato que estaba a disposición del teatro y se pone al servicio de un título con una dramaturgia exquisita, grandilocuente que convoca a un público muy sofisticado, si no en su gusto dramático o musical, por lo menos sí en su conducta social, es decir, un público de gente más rica, frecuentemente de aristócratas, es un verdadero centro de reunión vanidosa, el teatro de la gran ópera, mientras que la ópera comique tiene pretensiones mucho más modestas, pero no por una especie de complejo de inferioridad, sino por un asunto de accesibilidad, el público está integrado más bien por la burguesía, que no por la aristocracia, el público pretende encontrar más que un impacto trágico, una especie de emoción sentimental, a veces aleccionadora, pero casi siempre terza, con finales felices, con finales que permitan la reconciliación, y digamos que era el tipo de público y el tipo de espectáculo que se esperaba para que fuera la familia, los individuos con sus descendientes, sus hijos jóvenes, chicos, chicas, que en un momento dado iban a empezar a formar su gusto estético con tramas, digamos, clasificación A, o para decirlo en términos un poco más contemporáneos, tramas avainilladas, así como ligeras en términos de contenido, y Carmen dista mucho de ser una obra apta para toda la familia, es decir, ningún buen padre de familia burgués quiere que su hija se entretenga viendo las peripecias de una mujer que ante todo ejerce de manera despiadada y autodestructiva su libertad sexual, esto tenemos que entenderlo para el público resulta algo totalmente chocante, entonces resulta que Carmen no es una grande opera, a pesar de que es una obra que hoy podemos considerar realmente espectacular, que tiene distintos momentos en que puede asemejarse, puede parecerse, puede acercarse a ciertas estructuras de la grande opera, como por ejemplo cuando hay esta procesión en el segundo cuadro del acto tercero antes de entrar a la plaza de toros, sí, pero no hay héroes, sino hay antihéroes y resulta que es una obra en que los personajes provienen de una clase social muy baja y que además de todo son delincuentes, entonces es una obra que necesariamente resulta desconcertante porque para el público habitual de la opera comique pues esto dista mucho de ser edificante es como una especie de insulto de parte del compositor de parte de Georges Bizet que está dando al traste de golpe y plumazo el plumazo al escribir Carmen da al traste con una tradición de esparcimiento por supuesto por supuesto con contenido estético pero sin entrar en demasiados en demasiadas honduras de tipo psicológico o sociológico entonces lo que sucede es que el paradigma de las operas comiques por ejemplo hechas a la manera de un Daniel Aubert o un Adrien Bois el Dieu son obras que distan muchísimo de las obras de Aubert o de Bois el Dieu que distan muchísimo de la estética de Carmen de hecho en algún momento Georges Bizet dijo abajo con la dama blanca a qué se refería con esto bueno la dame blanche era una ópera es una ópera de Bois el Dieu que tenía muchísimo éxito una obra con un final muy terso con una historia sentimental bastante emocionante algo edulcorada lacrimosa bellamente compuesta pero sin entrar en demasiadas honduras entonces lo que sucede con Carmen es que la ópera cómic ya no tiene ningún ingrediente digamos tradicional en el momento en que Carmen es presentada lo único que queda de ópera cómic es la estructura es decir una obra que intercala entre los números musicales diálogo no musicalizado la ópera cómic en sus albores en el siglo XVIII tenía un ingrediente digamos satírico crítico no no con no con el mismo sentido de la ópera bufa italiana pero sí había quizá más chispa más era más punzante pero se había convertido como digo a ustedes en un entretenimiento familiar y nada de esto lo encuentra el público que acude a Carmen encuentra en cambio una especie de orientalismo es una época en que hay proliferación de óperas con atmósfera exótica y debemos entender también por qué el colonialismo europeo y particularmente el colonialismo británico holandés y francés bueno entre el reino unido y francia pues se han disputado prácticamente toda áfrica indochina buena parte del medio oriente o bueno y el reino unido por supuesto también tiene ya sus intereses puestos sobre la la india el comercio con china etcétera etcétera entonces esta gran fuerza del colonialismo europeo del siglo 19 hace que varios temas de tipo africano o del Asia distante resulten especialmente apetecibles eso explica por ejemplo que haya óperas como Thais de Montenay que vamos a explorar aquí en un par de semanas o que existan los antecedentes mismos de madama Butterfly con la obra de Lottin madame Crescentem o una ópera como L'Acme de Léodélib es decir hay muchísimos antecedentes o los propios pescadores de perlas que sucede en la isla de Ceilán o llamada Sri Lanka aunque Georges Bizet había pensado colocar la trama de los pescadores de perlas en la península de Yucatán hasta que le dijeron oiga ni hay perlas en la península de Yucatán ni los mayas las pescaban entonces ah entonces bueno vamos a llevarlos a Ceilán hubiera sido bastante divertido que en lugar de la isla de Ceilán fuera isla mujeres o algo así pero bueno en fin esas son de las cosas que no ocurrieron entonces digamos el orientalismo el exotismo son elementos recurrentes lo habrá por supuesto en Mascañi con Iris por ejemplo que es una obra japonesa o de origen de trama japonesa que antecede en unos años a Madame Butterfly de Puccini es decir es parte de la conciencia europea de que existen los otros y que son culturas que están vivas no viendo esto nada más como un asunto del pasado sino el contacto entre Europa y las zonas que están siendo colonizadas o han sido colonizadas o que se han liberado de la colonia si existe en Carmen este ingrediente exótico pero es el ingrediente diríamos parafraseando expresión estadounidense contemporánea south of the border es decir al sur de los Pirineos ahí está el exotismo para los franceses no tienen que irse tan lejos como el Medio Oriente o el Oriente lejano para encontrar el exotismo y la incomprensión o la imposibilidad de comprender o aprender la cultura española que de suyo es extraordinariamente compleja pero bueno creo que uno de los de los puntos de veras atractivos es decir todos tenemos una idea del personaje Carmen como una una mujer peligrosa depredadora quizá pero de qué se trata Carmen cuál es su sentido prístino o cuáles son sus ingredientes preponderantes una forma de resolver esto es tratar de responder esta pregunta es ver cómo están construidas las distintas escenas el primer acto es un acto que ocurre en una plaza pública a la luz del sol y el último cuadro lo que normalmente se le suele decir acto cuarto que en realidad es el segundo cuadro del acto tercero Carmen no está escrita en cuatro actos sino en tres el último de los actos tiene dos cuadros bueno pues el último de los cuadros es nuevamente a la luz del sol en un espacio público los otros dos cuadros es decir el acto segundo y el primer cuadro del acto tercero son actos nocturnos son actos en que ocurre algo subrepticio algo oculto algo que incluso es transgresor o francamente ilegal entonces una primera cuestión es definir Carmen como una muy marcada oposición entre el día y la noche o lo público y lo privado o lo que puede decirse abiertamente y lo que se oculta ahí hay una primera pista dramatúrgica interpretativa muy interesante porque la verdad es que para el público francés sobre todo del norte de francia o para el público británico para el público alemán para el público ruso incluso quizá para buena parte del público italiano sobre todo del norte de Italia desde luego el estadounidense o el canadiense o el australiano pues hablar de una corrida de toros es algo francamente exótico para nosotros bueno pues vámonos a la plaza México dentro de un rato a ver quizá hoy haya ciertos cuestionamientos pero que forma parte de nuestra cultura y que forma parte de una tradición no nos resulta en forma alguna distante aludir al enfrentamiento entre un varón prácticamente en solitario con una figura sumamente estilizada en un ritual en que se está de veras jugando la vida con un gran sentido artístico y que además la novia del torero no entre a la plaza de toros porque eso lo sabemos porque las novias no entran ni las mamás entran a la plaza de toros no lo hacen me refiero a novia del torero puede uno ir con la novia a los toros pero no si se es torero puede ir con la mamá pero no si se es torero porque se le va a ahorrar cualquier impresión de cornada así como se considera que las mujeres no suben a los barcos de marineros todos varones porque se convertían en fuente de disputa simple y sencillamente por la por la avidez que podía haber entre los grupos de marineros de tener una mujer entonces se asocia después la idea de que el barco que tiene por ejemplo en lengua inglesa tratamiento de ella a un barco se dice she siempre es equivalente a un ser femenino el barco de suyo es femenino bueno se le se impide que haya una una especie de transgresión por una disputa por quien se queda con la chica que sube al barco pues es mejor que el marinero baje a puerto y ahí se agencie cualquier tipo de placer transitorio o permanente entonces la verdad es que el exotismo de Carmen cuando menos resulta a todos quienes hablamos español pues bastante cuestionable realmente que tan exótica nos resulta Carmen que tan exótico nos resulta hablar de un matador o que empiecen a decir alguna que otra palabra en español o españolada pero que significa que haya un matador en Carmen mejor vamos a ver de que de que se trata es evidente que la idea del de la tauromaquia es un ritual marcadamente erotizado porque los atributos físicos del varón están especialmente subrayados en un desafío a la muerte con un afán de triunfo del del hombre sobre la sobre la bestia enfrentándose con el mayor arrojo la mayor gallardía la mayor valentía subrayando pues toda esta índole eros tánatos que resulta un binomio por lo menos complejísimo bueno si eso es el torero cuál es su equivalente casi nadie se fija pero Carmen está obsesionada con el tema de la muerte ella tira las cartas en el acto tercero y lo dice que le aparece la muerte la muerte solamente la muerte otra vez la muerte si tiene que haber una correspondencia entre Carmen y Escamillo ambos están están coqueteando con la muerte ¿por qué lo hace Carmen? Carmen es un personaje que frecuentemente es interpretado con el peor gusto imaginable casi como si se tratara simple y sencillamente de de pedirle a una cantante que entre más vulgar más Carmen y la verdad me parece que hay elementos transgresores en la conducta de Carmen y podríamos ponerlo también en términos de la postura física de Carmen no es en forma alguna un personaje recatado por supuesto que no pero no se trata de la exaltación de una estética de lo grotesco o de la o de la vulgaridad sino de un ser que sabe que el ejercicio de su libertad le puede costar la vida y está dispuesta a pagar ese precio es tal su afán libertario que casi podríamos suponer que hay una tendencia suicida en Carmen porque constantemente se ve en la amenaza y en lugar de dar un paso atrás persiste en precipitarse para ella una vida sin libertad es una vida que no merece ser vivida no merece la pena ser vivida lo dice así pasa es que frecuentemente no fijamos la atención en el texto que está implicando pues esta conducta totalmente evidente cuando en el último cuadro don José la amenaza de muerte y la amenaza a un grado tan claro que tiene el arma blanca en la mano ella le dice déjame pasar o mátame es decir sabe que está en esa disyuntiva y ella ha orillado con su propia conducta es decir con su ejercicio libérrimo de la voluntad sexual ha orillado a este personaje a una situación totalmente extrema es decir don José tiene tiene la fuerza para matar a Carmen pero no para resistirla es decir no puede desprenderse de ella estando viva la única solución que tiene don José para librarse de Carmen es matarla y ella lo sabe pero si pensamos también que esa es otra de las de los típicos errores interpretativos de Carmen que Carmen sea una una mujer ambiciosa que esté simple y sencillamente ejerciendo esa libertad por un interés frecuentemente ocurre en este tipo de interpretaciones entonces estamos totalmente despistados porque Carmen recibe la atención de oficiales del ejército pero prefiere a un a un cabo que es uno de los grados más bajos no llega a ser oficial es tropa que es don José porque le gustó simplemente porque le gustó en este sentido es evidentemente un un capricho la conducta de Carmen indiscutiblemente lleva al desastre a ella misma hay una parte completamente autodestructiva a diferencia de la mayoría de las óperas románticas en que se nos muestra un triángulo amoroso es parte medular digamos de la inmensa mayoría de las óperas un conflicto amoroso que frecuentemente se presenta en forma de triángulo real o ficticio piensen ustedes en Lucia de la Mermur bueno claramente con los intereses familiares que haya se se crea una suerte de triángulo cuando ella se casa engañada por su hermano con quien no querría casarse y está involuntariamente traicionando a quien le había prometido el corazón o prácticamente cualesquiera óperas incluso obras que puedan tener un sentido más más ligero la sonámbula de Bellini bueno hay la ruptura del compromiso matrimonial por parte de Elvino porque piensa que hay un triángulo formado entre Amina y el conde Rodolfo aunque no haya tal pero bueno en el caso de Carmen y en esto se parece a la ópera que recientemente analizamos a don Carlos no hay un triángulo hay dos triángulos uno está formado por supuesto con Carmen como vértice y los dos varones don José y Escamillo el cabo con quien ella se encapricha y a quien después deja porque ya no le parece interesante porque ya le pasó el apetito y ahora le gusta Escamillo ese es un triángulo muy claro pero el otro está formado por las dos mujeres en torno a don José porque don José se debate entre la buena mujer y la mala mujer entre Micaela y Carmen entonces sucede pues que en esta ópera hay una exaltación de la conducta de los parias de los descastados de los que de los marginales de todos aquellos que se encuentran en en el límite de de la corrección o de la admisibilidad en su conducta dentro de una sociedad o que francamente se ubican ya en el terreno de la transgresión y la ilegalidad es decir Carmen tampoco es un personaje demasiado recomendable basta ver a sus amigos una bola de contrabandistas rijosos cuchilleros violentos transgresores burlones pero todos con ese afán libertario y todos encuentran en Carmen una especie de estímulo para continuar con esa con esa forma de vida se dice y creo que es bastante bastante atinado que en Carmen hay tres elementos que resultan especialmente perturbadores para el público y que resultan al mismo tiempo sumamente seductores perturban y seducen uno es el asunto de género es decir que una mujer se conduzca como se conduce Carmen es por lo menos interesante si no es que francamente muy atractivo es decir las mujeres capaces de vivir con libertad su sexualidad resultan provocadoras y frecuentemente estimulantes para la imaginación no solamente la varonil sino también la femenina se pueden ver incluso como modelos de conducta otro asunto es muy complejo hoy quizá es uno de los temas que más polémica puede suscitar en la interpretación de Carmen que es el asunto racial porque finalmente Carmen es tratada y es presentada como una gitana es decir como quien no pertenece del todo a la sociedad porque el hecho de que los gitanos hayan estado arraigados o relativamente arraigados en tales y cuales territorios nunca ha significado una asimilación completa es decir los grupos gitanos han mantenido a lo largo de la historia su identidad sus costumbres frecuentemente su lengua sus reglas sus rituales sus creencias y una identidad que hace que sean los gitanos y los otros por supuesto eso haya su correlativo en que la sociedad dice nosotros y por otra parte los gitanos es decir el tema de los grupos minoritarios como en otro momento puede ser el tema de los judíos a ver no es del todo extraño que en el tercer reich a la par de la gigantesca persecución contra los judíos el siguiente grupo que más haya padecido haya sido los gitanos es decir los otros esta cuestión de identidad supuestamente racial en realidad es un asunto de compleja identidad cultural conflictiva con las normas que prevalecen y aquí vale la pena hacer una pequeña digresión en alguna ocasión lo he mencionado cuando hablábamos quizá de la bohem hace poco o hace mucho no lo sé de Giacomo Puccini que decíamos bueno ¿por qué se utiliza el término de bohemio o la bohemia a quienes viven de una manera alternativa heterodoxa podríamos decir medio hippie hoy se les dice alternativos antes antes eran otras otras expresiones los bohemios ¿por qué bohemios? bueno porque en francés se les empezó a decir bohemios a los gitanos porque erróneamente supusieron que todos los gitanos venían de Europa Central de la zona geográfica que se conoce como bohemia entonces bohemen en alemán los bohemios que no tienen nada que ver con los gitanos pero como había gitanos en esa zona y se desplazan hacia Francia y hacia otros lugares entonces se les empieza a llamar bohemios a los gitanos en carmen no se habla de otra de otra forma sino de bohemien como decir una gitana dice yo soy una gitana una bohemia y bueno justamente como los gitanos no seguían las reglas de la sociedad a los jóvenes hippies de la época a los heterodoxos o dicho en lenguaje contemporáneo los alternativos les decían que se conducen como gitanos entonces les decían bohemios y de ahí que digamos a los que se les pasan las copas tocando la guitarra y con los amigos es decir conduciéndose de una manera más libre que lo que la sociedad frecuentemente permite en España y en Iberoamérica se les empezó a decir la bohemia los bohemios pero distingamos lo que es bohemia como zona geográfica bohemio como nombre impropio de los gitanos confundidos por un origen geográfico con bohemia y los bohemios o la bohemia como conducta transgresora de las reglas sociales denominación que proviene de la denominación equivocada a los gitanos entonces esto es bastante importante porque claro en España no se les dice bohemios a los gitanos se les dice gitanos o cíngaros y los bohemios son los otros los heterodoxos transgresores que se comportan de una manera digamos más libre que los cánones habituales de la sociedad pero bueno resulta que Carmen exalta como ópera todo esto exalta la subversión la transgresión la libertad sexual la noche lo subrepticio la delincuencia el contrabando las clases bajas bueno podrán ustedes imaginarse que el público que lleva a sus hijos jóvenes a que se entretengan con una sana historia de amor acaban bueno verdaderamente escandalizados al ver no solamente que que Carmen se conduce de una manera indecorosa según los cánones de la época es decir de manera totalmente chocante o alternativa sino que además precipita en esa acción a un hombre que aparentemente tiene muy buenas intenciones lo que sí sabemos es que tiene una novia que es una buena chica que además admirablemente se lleva muy bien con su suegra to be porque lleva y trae mensajes de la mamá de don José que la mamá de don José vela por su hijo y por la buena conducta del hijo es decir que hay una conciencia moral que paulatinamente don José va perdiendo y una vez que ha perdido esa estructura a don José no le queda mucho mucho más que perder y entonces es capaz de llegar al extremo en la desesperación de asesinar a Carmen pensemos en los finales de cada acto en el caso del acto tercero los finales de los dos cuadros al final del primer acto don José tiene que llevarse arrestada a Carmen porque Carmen en una reyerta femenina marcó con un navajazo el rostro de la mujer con la que estaba peleando que no llega a cantar individualmente pero que sabemos que es Manuela se llama Manuela porque lo dice el coro la Manuelita hablan de la Carmencita y la Manuelita se pelearon Carmencita y Manuelita y Carmencita con esta fiereza que la caracteriza le saca una navaja y le da un navajazo en la mejilla a la Manuelita entonces se van a llevar a Carmen arrestada y le toca a Don José llevársela pero ella para entonces ya lo sedujo y entonces él transgrede y la deja escapar y en ese momento Don José es arrestado cuando para el acto segundo Don José es liberado después de haber estado encerrado en castigo por haber dejado escapar a ver sin duda los superiores de Don José dijeron pues si le gustó esta bueno porque aprenda la lección lo metemos lo arrestamos un rato bueno qué ocurre cuando sale lo primero que hace es ir a buscar a Carmen y la encuentra por supuesto donde ella le dijo que iba a estar en la taberna de su amigo Lilas Pastia una taberna de mala muerte donde se juntan los contrabandistas donde se la pasan muy bien sin duda taberna que por cierto frecuentan también los superiores de Don José que son corruptos sin duda nada más que resulta que a Carmen le gusta más Don José y entonces Don José le cuenta a Carmen cómo en este tiempo de arresto ha tenido este largo deseo erótico por supuesto de estar con ella la flor que ella le entregó que le arrojó al final de la habanera inopinadamente al soldado que ni la estaba mirando o no la veía con demasiada insistencia es a quien ella elige porque dice que el amor es hijo de gitanos y no conoce leyes eso es algo importantísimo primero ha dicho que el amor es un pájaro rebelde es un ave rebelde y después dice el amor es hijo de gitanos y jamás ha conocido ley es decir el amor es lo que le da la gana el amor es libérrimo y le ha arrojado ella la flor y bueno en el acto segundo Don José le dice cómo es esa flor embriagadora hechicera lo ha cautivado literalmente se ha convertido en cautivo de ella pero suena la retreta suena la señal del acuartelamiento entonces dice Don José me tengo que ir y ella que está bailándole seductoramente con el tema de la retreta se empieza a burlar de él ahora resulta que tienes que irte a cuartelar qué clase de homúnculo es este de hombresucho es este que viene a verme para decir que ya se tiene que ir porque lo llaman al acuartelamiento porque ya cae la noche entonces él se debate entre el deber y el querer el deber es volver al cuartel y portarse bien y seguir una carrera militar y casarse con Micaela y procurar cierta tranquilidad a su madre y en la medida de lo posible para un hombre de sus orígenes humildes navarros hacer una carrera militar que en un momento dado le permita ser un oficial difícilmente un comandante porque es de origen muy humilde y parece no tener demasiadas luces pero bueno no es un hombre que brille especialmente por su inteligencia tampoco es un idiota es responsable de sus actos sin duda pero cae en la trampa y cuando entran los superiores de él y le dicen ¿qué haces tú aquí? vete de aquí él se revela y entonces los contrabandistas Carmen y sus amigotes porque esos son su cáfila de amigos en la taberna de las pastias defienden a don José frente a su superior la transgresión es mayúscula se ha convertido en desertor en rebelde pero el acto termina con un himno a la libertad si le dan la bienvenida porque se ha convertido con este acto de transgresión en un hombre libre eso es lo que él supone se ha convertido en un hombre libre nada más que es un hombre que está entrampado por el capricho de una mujer como Carmen que es profundamente autodestructiva que cuando aparece en el mismo acto segundo el torero el matador escamillo ella lo ha lo ha visto él se ha fijado más en ella pero ella no le ha correspondido en ese momento tiene la atención puesta en don José pero para el acto tercero don José ya le parece sumamente aburrido a ella no por una cuestión de clase no por ambición sino porque es un hombre que tiene muy poco que ofrecerle a Carmen es un hombre que se ha convertido en una especie de sombra de ella no tiene el ímpetu que ella sí tiene ella lleva las riendas y se ha cansado y las amigas están leyendo las cartas y para ella es la muerte y la muerte y siempre la muerte y hasta ahí llega a buscarla a las montañas acto nocturno también escamillo y llega a buscar Micaela a don José y se confrontan escamillo y don José y Carmen querría que don José ya se fuera porque le parece ya más aburrido que un partido de ajedrez por radio ya es una ya es una cosa que la tiene bastante harta además la cela y ella nació libre ya intercambiaron algún anillo como prenda de amor entonces don José decide irse temporalmente porque su madre se está muriendo a eso ha venido Micaela y no querría la madre morir sin haber perdonado a su hijo ¿perdonar qué? perdonar sus transgresiones perdonar su desvío del buen camino y para eso va una muchacha buena y fuerte mucho más fuerte de lo que suele suponerse Micaela es un personaje más importante y más intenso y no es simplemente la niña buena de sentimientos tersos rayana en la cursilería es tan arrojada como ir a treparse a las montañas en la noche con un guía para que la conduzca hasta donde está don José para decirle tu mamá se está muriendo ven a pedir su perdón y es a lo que va don José y viene el cambio de cuadro vamos nuevamente a la imagen solar procesión pero no es una procesión heroica es una procesión de exóticos a una plaza de toros un pueblo andaluz que para nosotros puede ser hermosísimo para los franceses del siglo XIX que cosa más rara no es propiamente la estructura de una opera una grande opera y además con la con la brevedad se despiden Escamillo y Carmen él va a ir a a torear ella no va a entrar evidentemente respeta ese tipo de rituales y viene la confrontación con don José que ha perdido a su madre que es prófugo de la justicia es desertor es rebelde y lo único que quiere es a esta mujer que no está dispuesta a volver con él el amor es hijo de gitanos y no conoce leyes Carmen está con Escamillo por cuánto tiempo pues por lo menos hasta que se acabe el acto después por lo pronto no sabemos si hubiera un quinto o cuarto acto de veras si acabaría con Morales con Zúñiga o con el Dancairo o el remendado quién sabe porque el amor es hijo de gitanos y no conoce no conoce leyes entonces don José ha perdido todo ha perdido cualquier tolerancia de Micaela que no le puede tener confianza ha perdido a su madre ha perdido su carrera militar no es un hombre de medios es un hombre pobre y ha perdido a la mujer que lo tiene obsesionado que le dice Carmen nació libre y libre morirá esa libertad que casi nadie es capaz de predicar ahora imagínense en el siglo XIX predicado por una mujer y referida específicamente a su libertad para elegir con quién se acuesta bueno es una cosa que verdaderamente cambia la percepción del drama que destruye para siempre el concepto de ópera cómica es decir a partir de ahí la ópera cómica tradicional tiene ya un golpe de muerte dado habrá de morir esa forma se extingue aunque le haya tomado tantísimo tiempo a Carmen llegar a la gran ópera parisina como que fue hasta 1959 es increíble es francamente increíble no aceptaba la gran ópera de París Carmen no la aceptaba sino hasta hace anteayer porque es casi como si fuera anteayer 1959 entonces ¿qué sucede? la mata la mata y lamenta pueden arrestarme yo la maté Carmen mi Carmen adorada mientras escuchan los vítores porque Escamillo ha triunfado es decir el equilibrio es perfecto es decir alguien triunfa sobre la muerte y alguien cae en la muerte con la que ha estado coqueteando todo el tiempo ahora ¿de dónde viene todo esto y a dónde nos conduce? en la historia de la ópera hay una tipología recurrente de la afán fatal la mujer que tiene más poderío que el hombre que tiene más libertad que el hombre que enreda entrampa manipula esclaviza domina tiraniza al hombre el personaje de Armida que mencionamos muy tempranamente en estas sesiones cuando hablábamos de Lully justamente con la Armida de Lully es el personaje inicial del arquetipo de la afán fatal en ópera nada más que Armida queda presa del amor que ella no alcanza a calcular y se embeleza con Renaud o con Rinaldo Reinaldo en español pero prácticamente todo este tipo de mujeres las mujeres dominantes en en Rossini desembocan en un personaje como Carmen que ejerce esa libertad de una manera implacable despiadada sin ningún tipo de cortapisa de tipo moral para de índole moral para controlar o frenar en un momento dado la catástrofe que puede desencadenar sobre un hombre pero esa falta de filtros esa falta de controles de parte de ella tiene como primera víctima a ella finalmente don José será arrestado seguramente enjuiciado quizá condenado no sabemos a qué pero ella ya murió ella ofrendó su vida en esa suerte de altar de la libertad a donde nos conduce un personaje como Carmen nos conduce al expresionismo del siglo XX y en particular a la figura arquetípica de Lulú Lulú como transgresora como destructora de hombres uno tras otro que en ese mismo periplo se destruye a sí misma recuerden ustedes las obras de teatro de Frank Wedekind después sintetizadas admirablemente en una prodigiosa película de Michael Pabst con la actuación todavía en cine mudo de Louise Brooks como la muy seductora Lulú y mientras tanto Alvan Berg estaba componiendo su segunda ópera que es Lulú es decir una mujer que una joven que es extraordinariamente hermosa que tiene un origen humilde posiblemente una historia de abusos al mismo tiempo protege a un individuo bastante impresentable Sheikol que no sabemos si es su padre o es quien la inició en una vida sexual o es quien la quiso de jovencita todo es ambiguo se lleva entre las patas a varios maridos a varios amantes al hijo del marido al que ella asesina acaba en la cárcel liberada por una amante mujer acaba en última instancia como prostituta callejera en Londres y como víctima de Jack el Destripador es decir esta historia atroz de Lulú no es más que una versión expresionista de Carmen y bueno tengamos presente que Carmen es un personaje que ha sido una y otra vez reinterpretado reiterado por ejemplo desde la película de 1915 bueno en realidad desde 1907 aparece en cine mudo Carmen muy importantemente una película de Cecil B. de Mile en 1915 nada menos que con Geraldine Farrar que fue una gran intérprete de la ópera Carmen bellísima cantante como protagonista unos años después Paula Negri protagoniza una Carmen están Los Amores de Carmen de 1927 película muda todavía con Dolores del Río por cierto 1938 Imperio Argentina protagoniza otra Carmen una obra de Otto Preminger que es Carmen Jones traducida digamos a una atmósfera de los negros estadounidenses versiones filmicas por ejemplo la de Herbert von Karajan de 1967 con una Carmen negra también Grace Bumbray o la de la de Rossi con Plácido Domingo y Julia Miguel Johnson o la muy famosa versión flamenca de Carlos Saura con Antonio Gades Ballet Carmen basado en la música de Bizet compuesto por o arreglado por Rodion Shedrin en la entonces Unión Soviética Oscar Hammerstein en los años 40 hace una versión de Carmen es decir es un tema que ha dado y seguirá dando la tragedia de Carmen de Peter Brooke sintetizando a la parte medular íntima esta historia y bueno la versión que en esta ocasión vamos a ver es particularmente tradicional en términos visuales pero en términos musicales me parece verdaderamente prodigiosa porque cuenta con la dirección además de un estupendo reparto cuenta con una dirección orquestal de veras excepcional uno de los más grandes genios de la dirección orquestal de todos los tiempos y es uno de los pocos documentos que hay en en video de su desempeño hay tres o cuatro como director de ópera que fue Carlos Carlos Kleiber entonces bueno vamos a hacer ahora una pausa y después veremos fragmentos de Carmen bueno todos conocemos la introducción de Carmen pero frecuentemente pasamos por alto que más allá de la música festiva de corte españolado que no genuinamente español sigue un segundo tema que es el tema que se asocia con el destino fatal con la muerte con toda la premonición con toda la malignidad del sino de Carmen vamos a poner por favor el track número dos a vamos a ¡Gracias! 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 Aquí termina propiamente el preludio, que es una forma bastante atípica de concluirlo. Vamos a pasar por favor al track número 10. La presentación, bueno, no, al track número 9, por favor. La llegada de Carmen. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero vamos a advertir el gran contraste entre este tipo de mujer y Micaela. Micaela ¡Gracias! 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 Pase al track 18, por favor, René. Vamos a ver la actitud de Carmen después de su arresto. Sun implican Nostrirá Yo soy un cambio Zip de width En el cielo muerto Kar ch Мих那么 ¿Por aquí? ¡Una repos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar a la entrada de Escamillo. El track 25, por favor. ¡Gracias! 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 Una pausa, por favor. Vamos a pasar a la entrada de Don José, después de que los cómplices o los compinches de Carmen le han propuesto todo un tema de contrabando en que las mujeres, Frasquita, Mercedes y Carmen, habrán de seducir a los aduaneros. Pasemos al track 30, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el mismo tema con el que comenzó el acto, durante el entreacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un buen dragón! ¡Un muy buen dragón! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar al track 31. Durante el baile de Carmen a Don José suena la música de la Retreta. ¡Suscríbete al canal! 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 Una pausa. Vamos a tener que saltar por cuestión de tiempo parte del acto segundo, en que, como les he comentado, después de recordar el embrujo de la flor que ella le lanzó, él se revela contra su superior y se une a la banda de contrabandistas. La música del entreacto siguiente, es decir, la introducción al acto tercero, es de una extraordinaria elocuencia. Una página que contrasta con toda esta sensualidad erótica tan descarnada de Carmen, porque nos describe una atmósfera completamente distinta y en buena medida la psicología de Micaela. El track 37, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¿Una pausa? Vamos a pasar a todo el último cuadro que vamos a tratar de repasar completamente. Por favor, al track 49. Música 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 ¡Oh, tú te has terminado! ¡Carmen, el estás encore! ¡Oui, el estás encore! ¡Ama, Carmen! ¡Léceme a tu jamais! ¡Oh, tu jamás! ¡Léceme a tu jamais! ¡Y me sauverá conmigo! ¡Oh, no sé qué me sorprende! 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 ¡I me du piún! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.